Cuando llegue a esa calle va a girar, en quinta va a 61 kilómetros por hora de hecho Freno, 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 para el giro, freno, para el giro, freno, freno, bajo a segunda Closh al fondo, segunda Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy y a petición de ustedes porque lo pregunté en el canal Vamos, les voy a enseñar pues como girar en calles de 90 grados Y esos giros que son cerrados de calles de barrio que muchas veces venimos en una avenida y nos da miedo Decimos bueno y aquí que hago, freno, meto el clutch Generalmente mucha gente que tiene malos hábitos para conducir o están empezando Meten el embrague siempre que van a girar en ese tipo de calles No señores, entonces bueno les voy a enseñar como hacer Hay gente que me dice bueno en que cambio hoy segunda, tercera, primera Si vengo digamos en cuarta, quinta y me toca girar en una calle estas que hago Una vez leí un comentario que alguien se ha estrellado contra un poste porque venía en cuarta Y no frenó ni nada porque le da miedo que se apagara el carro Y cuando fue a girar se fue contra el poste Entonces les voy a quitar ese miedo, listo, entonces empecemos Bueno esto es muy fácil, muy sencillo Les voy a dar dos tácticas, son dos claves nada más La primera, no se mete el embrague girando Y la segunda vamos a usar el cambio de segunda El 90% del tiempo vamos a usar el cambio de segunda Y el otro 10% vamos a usar el cambio de primera Cuando se usa ese 10% si es que en pleno giro alguien se atraviesa O hay un espacio muy pequeño para pasar o algo así Toca meter primera Digamos que uno tenga el par y que haya un peatón pasando Ahí toca esperar y pasará primera, listo, si no hay espacio pues Pero el resto se hace en segunda, entonces les voy a mostrar Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba les estaré dejando el link con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes llegan, lo miran Y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso La idea va a ser que siempre que lleguemos a una esquina Busquemos el cambio de segunda, listo Generalmente, aquí van primero porque acaba de arrancar, cierto Ya metí clutch al fondo, segunda Entonces miren, ustedes pueden hacerla fácil ¿Cuál es la opción fácil? Siempre ir en segunda cuando estén en calles de barrio Miren, aquí segunda Obviamente no hay necesidad de hundir embrague ni nada Si ustedes simplemente con su piecito derecho Sueltan el acelerador cuando van llegando a la curva Utilizan un poquito de freno O a veces ni siquiera es necesario Pero bueno, digamos que uno no es tan bueno para las curvas Entonces freno un poquito y ya miren Aquí, suelto acelerador Freno un poquito Suelto el freno Y aquí ya cuando paso la mitad de la curva Vuelvo al acelerador y mirando al fondo Obviamente yo nunca miré al man que estaba ahí en la esquina Jamás Yo siempre fui mirando el centro de mi vía ¿Listo? Siempre van mirando el centro de la vía Y van todo el rato de segunda Miren, como se pueden dar cuenta Voy a seguir derecho en esta Tengo el pare Pie sobre los dos pedales No ven en nadie Estos manes me respetaron aquí la pasada ¿Listo? Y miren, aquí voy Tranquilo Voy a girar a la derecha Esta calle está bien cerradita Pero en segunda me basta Miren como entro a la curva Entré como a 15 kilómetros por hora Voy girando Miro al fondo No miro la moto Sino al fondo Como la mitad del espacio Que tengo disponible Y ya ¿Listo? Muy Empezó a llover Muy, muy, muy sencillo Aquí giro a la derecha Tengo el pare En segunda me basta Así A menos de que venga carro Pie sobre el clóche y freno Si viene un carro Pues sin misterio Clóche al fondo y frenan Pero viene alguien No Entonces miren aquí Vuelvo al acelerador Como se dan cuenta Segunda es un cambio muy versátil Para este tipo de calles Ahí no me tocó meter ningún cambio Ni nada Esa fue la fácil Como la automática El carro les queda casi automático Si lo hacen todo en segunda Pero digamos que yo le meto más la patica Tercera Ya voy en tercera Pero ahí cuando llegue a la curva Miren aquí tenemos un espacio estrecho Bien chévere Aquí cuando lleguemos a la curva Freno Y ya voy muy lento Entonces clóche al fondo Segunda Suelto el clóche suavecito Y vuelvo al acelerador Y todo eso Mientras ustedes van mirando Con sus ojos La mitad de la calle Por donde están andando La curva Todo Si o sea Ustedes no se pueden mirar Ni la caja Ni el volante Ni nada Listo Pueden bajar a segunda Antes de llegar al cruce Miren por ejemplo aquí Tercera Entonces yo aquí que hago Freno 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 Clocho al fondo Segunda Saco el clóche suavecito Pongo mi direccional Y bueno viene una moto Pero viene lejos Entonces empiezo a girar Y lo hice en que cambio En segunda Segunda la versatilidad Miren Aquí Vamos a ir en cuarta ahorita Listo Entonces aquí metí tercera Tin 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 Hay una buena rectica Cuarta Miren Buen cuarta Aquí Entonces cuando reduzcamos De 30 kilómetros por hora Metemos el clóche Y vamos a girar a la izquierda Freno 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 Ya más o menos Bajé como de 30 Clóche al fondo Directamente Segunda Miro que no venga nadie Y saco el clóche Despacito Si vieron esa Pero venga Es que hay que meter el clóche En la curva No Estábamos era bajando el Cambio ¿Por qué? Pues porque si no empieza a temblar El carro y apagarse Ahora Venga yo no pude haber bajado No pudieron haber hecho Listo Sino que yo lo hago Como más natural Como que yo digo Independientemente Si estoy dando curva o no Bajemos el cambio Porque venimos despacito Ahora hay gente que decir Ay pero es que el clóche No se mete en la curva Pero eso es cuando Ustedes van compitiendo Cuando necesitan mucho agarre Cuando van a alta velocidad Si la curva no está dando Mucha fuerza G Creo que es el caso Porque vamos a menos De 20 kilómetros por hora Va no va a importar Si ustedes meten el clóche Para la segunda o no Listo Para meter el cambio o no No va a importar Mira aquí Segunda otra vez Saque el clóche suavecito Y simplemente giro aquí Clóche freno Y le damos espacio Al señor Para que pase Y salimos nosotros ¿Si vieron esa? Independientemente De lo que ustedes Estén haciendo Ustedes pueden meter Clóche freno Y terminar su maniobra Ahí la maniobra Estaba cerrada Entonces ahí fue Digamos una de esas Que tocó volver a primera Y tocó parar Del todo Y volver a primera No hubo problema Nada Fácil Solo es concentración Listo Concentración Señores Bueno aquí voy a buscar La quinta Señores Yo sé No iría a andar en quinta En esta calle Pero es solo Para darles a ustedes El ejemplo Lo hago por ustedes Voy en cuarta Listo Ya tenemos aquí La quinta Quinta Entonces Cuando llegue a esa calle Va a girar En quinta Va a 61 kilómetros Por hora De hecho Freno 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 Para el giro Freno Para dar el giro Freno Freno Bajo a segunda Clóche al fondo Segunda Cuando baje de 40 Y saco el clutch Y listo ya Miren aquí Alcance a dar la curva Sin clutch Listo Muy Muy fácil Si vieron como hice Frené Llegué a una velocidad Pruente para el giro O sea menos de unos 25 kilómetros Por hora Y bueno gente linda Eso sería todo por el video Espero haberles ayudado Haberles quitado ese miedo Que muchos les da En las calles de barrio Cuando ven en una avenida Y giran a una calle de barrio Que es Pues bueno El embrague Que hago con el embrague El carro lo siento suelto Se me va a contraer el poste Bueno Ya saben Ya saben que hacer Me alegra bastante Quitarles esas dudas Para los de mi curso en Patreon Ya saben Aquí abajo en la descripción Perdón Como comentario destacado Y en la descripción del video También Les dejaré el link De mi curso en Patreon Por si quieren mis claves en orden Son 30 40 clavecitas De 15 minutos Muy corticas Que les ayudarán A dar una guía En su aprendizaje Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!